Bueno, a continuación vamos a revisar la revista Sur y Tiempo, revista de historia de América. Vamos a saber un poquito más de esta revista y esta revista dice acá que sobre la revista. Es una publicación del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso que tiene como objetivo impulsar corrientes disciplinarias innovadoras y de calidad en permanente diálogo con el campo historiográfico nacional e internacional. Lo que vamos a revisar ahora es el equipo editorial. Tenemos aquí que el director general responsable científico es Germán Albuquerque Fuchini de la Universidad de Valparaíso y acá el editor adjunto es Maximiliano Alejandro Soto Sepúlveda, Universidad de Valparaíso, Chile. Y acá tenemos un comité científico, tenemos a ver algún nombre, varios hombres aquí conocidos. Entonces nos vamos a mover a la revista y la vamos a revisar. Aquí tenemos una portada en rosado con marco violeta. Universidad de Valparaíso, aquí está la SSN número 8. Entonces veamos el número completo en PDF y aquí lo tenemos. Sur y Tiempo, revista Historia de América. En negro, fondo negro con letras, tipografía serifa en rosado. Rosado tirado a Damasco. Volumen 4, número 8, julio de diciembre 2023. Entonces acá tenemos el índice y vamos a agrandar aquí para ver mejor lo que trata. Editorial, luego sigue el artículo. La institución psiquiátrica en Chile desde la perspectiva del personal de salud no profesional. Una mirada exploratoria de fines del siglo XX. De fines del siglo XX. Esto está escrito por Héctor Arancibia y María de Los Ángeles Aliste. Historia reciente de la memoria popular en Chile. Análisis de las memorias emblemáticas expresadas en historias locales poblacionales de Santiago, 1989 y 2000. Esto está escrito por Daniel Fogre Poloni y Niki Zerón Bló. Son una historia oral principalmente. Un capítulo más de la historia de Chile. A propósito de la polémica del libro de Rankin Lucy Lorsch. Lorsch. Y las querellas historiográficas previas al golpe de estado de 1973. Mario González Sinostrosa. Ese artículo está interesante. La prensa feminista ante el problema de la mortalidad infantil y la labor de las instituciones de beneficencia. Acción femenina y la mujer nueva. Camila Neves Guzmán. El juez, el historiador y el inquisidor. El testimonio histórico como prueba y como diálogo. Gonzalo Urteneche. Historia de la historiografía en Chile y su relación con la política. Siglo XX. Gorka Villar Vázquez y Guillermo Elgueda Labra. También otro artigo muy bueno. Ensayo. Autorías que dentro de 10 años inspirarán el pensamiento latinoamericano. Ejercicio de prognosis. Eduardo De Vez. Y acá ahí vienen las reseñas. Reseñas de Organizar la paz. Las mujeres y las luchas contra la guerra en América Latina. 1910-1936 de Gisela Mansori. Esto está reseñado por María Fabiana Corrales. Entre el cielo y el suelo. Las identidades elásticas de las clases medias. De Claudia Stern. Esto está realizado por Graciela Cairolo. Que vimos que era una de las editoras asociadas. Algo así. Del comité editorial. La historiografía conservadora a través de sus revistas. Jaime Seguirre y sus discípulos en un cuarto de siglo. 1948-1973 de Mario Andrés González. Esto está reseñado por Brandon Gering Bogle. Acá tenemos la editorial. Voy a achicar ahora. Aquí tenemos la editorial. Y aquí tenemos el cuerpo. Como vamos a ver aquí una franja con el nombre. La ubicación. La institución psiquiátrica. El título. Muy, muy, muy estilo tradicional. Del APA. ¿O no? Sí, puede ser del APA. También Sony Gallagher. Sí. El APA. Me interesaron dos artículos acá. Que voy a dejar descargado esto. Porque me interesaron dos artículos importantes. De que necesito leer con rapidez. Podemos ver que acá hay 237 páginas. Bastante. ¿Por qué? ¿Cuál habrá sido el artículo con mayor cantidad de páginas? 40. A ver. 33. 34, perdón. No. Es una sumatoria en realidad. No hay mucho más allá. Es el principal. El artículo. La institución psiquiátrica. Bueno. Volviendo. A la página. Sur y tiempo. Revista de Historia de América. Esto ha sido la revisión. De la edición que he sacado últimamente. Así que. Muy bien. Sur y tiempo. Sur y tiempo. Me suena a ser y tiempo. Bueno. Entonces lo dejo. Y espero que estén muy bien. Adiós. Adiós.